Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, como ya estamos cerca de ese famoso día, vamos a hablar de la última de las celebraciones de octubre y una de las más famosas del año en varias partes del mundo. Vamos a hablar de Halloween. Halloween, o también conocido como Noche de Brujas, se celebra la noche del 31 de octubre. Actualmente es muy importante en algunas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos. En esta noche las personas adornan sus casas con calaveras, telarañas falsas, calabazas con caras talladas y otras cosas que puedan dar miedo. Y los niños salen disfrazados de fantasmas, brujas, vampiros, zombies y otras cosas para pedir dulces en las casas. Pero ¿cómo empezó esta festividad y cómo se convirtió en lo que conocemos ahora como Halloween? Hace muchos años, en Europa, los antiguos pueblos celtas tenían una festividad a finales de octubre, que era llamada Zamaín. Aquí les dejo cómo se escribe por si lo pronuncio mal. Es una palabra del irlandés antiguo que significa fin del verano. Esta fiesta duraba tres días y empezaba el 31 de octubre. En ella hacían una gran ceremonia para celebrar el final de las cosechas. Pero también creían que los espíritus llegaban a visitar el mundo de los vivos y hacían algunas ofrendas o también rituales de adivinación. La gente creía que para esas fechas del año, la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba y los espíritus tanto buenos como malos llegaban a nuestro mundo. Por eso, si necesitaban salir de sus casas, debían ponerse una máscara para despistar a los espíritus malignos y que éstos no los dañaran. Y entonces, ¿cómo se le cambió el nombre a Halloween? Pues bueno, tiempo después, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III cambió la fecha del Día de Todos los Santos, una fiesta religiosa para celebrar a todos los santos y mártires. Antes se celebraba el 13 de mayo y luego lo cambiaron al 1 de noviembre, pero nadie sabe aún la razón de por qué lo hicieron. Después de hacer eso, la fiesta de Zamaín empezó a ser llamada Al Hallows' Ip, que significaría algo como Víspera de Todos los Santos, porque se celebraba la noche anterior al Día de Todos los Santos. Luego, con el paso de los años, la frase Al Hallows' Ip fue reduciéndose y cambiando hasta llegar a Halloween. Con el tiempo, la celebración fue llegando a más partes de Europa, pero también fue cambiando la forma de celebrarla. Entre los años 1500 y 1800, la celebración empezó a parecerse más a lo que conocemos hoy en día, para ese entonces, parte de los rituales era que los niños salieran a las calles y cantaran y oraran por las almas de los muertos, y la gente les daba pasteles que significaban que un alma había sido liberada. Bueno, ya tenemos su origen y el cómo se transformó en algo parecido a lo que es hoy en día. Ahora, vamos con cómo llegó hasta Estados Unidos. Del año 1845 a 1849, hubo una gran hambruna en Irlanda, que mató a muchas personas. Por esta hambruna, casi un millón de personas emigraron de Irlanda a Estados Unidos, y toda esa gente siguió celebrando sus festividades después de emigrar. Así fue como Halloween empezó a celebrarse en Estados Unidos. Al inicio era muy parecido a la fiesta de Europa, pero luego se le fueron añadiendo otras cosas, como adornar con espantapájaros, calabazas, o también la famosa frase, trato o truco. Esta celebración se hizo muy famosa después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Creció tanto que actualmente es la celebración no religiosa más grande de Estados Unidos, e incluso se ha hecho muy popular en países de Latinoamérica y en muchos otros más. Y pues bueno chicos, ese sería el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si es así no olviden dejar su me gusta acá abajo, compartir este video con sus amigos y familiares, y suscribirse para no perderse ninguno de mis videos. Los quiero mucho, les deseo un feliz Halloween y feliz noche de muertos, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.